Todo lo que dimos se nos fue Soñé que siempre iría al lado Eso que inventamos ya no es Ahora solo existe el pasado Y me toca entender Qué hacer con tus abrazos Ahora toca aprender Cómo dejar de querer Saber borrarlo bien Que igual que vino fue Que hoy es cerró Y quiero Que todo vuelva a empezar Que todo vuelva a girar Que todo venga de cerró De cerró Y quiero Que todo vuelva a sonar Que todo vuelva a brillar Que todo venga de cerró De cerró Eso desaparece y no lo ves Ese regalo Que la vida pone al lado Dura lo que dura Ya se fue Ni tú ni yo Lo hemos cuidado Y ahora toca entender ¿Qué hacer con tanto daño? ¿Qué hacer con tanto daño? Que todo venga de cerró Que todo venga de cerró De cerró Y quiero Que todo vuelva a sonar Que todo vuelva a brillar Que todo venga de cerró De cerró Y siento Que todo lo malo es pensar Que todo lo malo es pensar Que todo lo que viene va Que todo se va consumiendo Y el silencio manda hoy más Y quiero Que todo vuelva a empezar Que todo vuelva a girar Que todo venga de cerró De cerró Y quiero Que todo vuelva a sonar Y quiero Que todo venga de cerró Y quiero Que todo venga de cerró Y quiero Que todo venga de cerró Que todo venga de cerró Que todo venga de cerró Y aquí yo Que todo venga de cerró Gracias.